Yo soy cimarrón Yo soy cimarrona Por más que me tiren No beso la lona Yo soy cimarrona Yo soy cimarron Me debo a mi tierra Me debo el tambor Fugitivo pero no prófugo De la montaña yo los pelo a to Sal de mi costa Pusador la casa es mía Y la construyo yo Yo soy la alternativa A la cadena colonial Yo misma seguiré viva Porque me puedo sustentar Si me voy de las plantaciones Y llamen al mayoral Doy lista pa' esos ladrones No me van a amedrentar Que aquí no hay quien nos pare Seguiremos en el cimarronaje Yo soy cimarrona Yo soy cimarrona Yo soy puerto rico y llegó la hora Yo soy cimarrona Yo soy cimarrona Yo soy puerto rico y llegó la hora Hijo de Betán Sé que albizu y de Lola Yo soy cimarron pero yo soy cimarrona Yo soy cimarrona Yo soy cimarrona Yo soy puerto rico y llegó la hora Ay viva mi bandera Con su estrella sola Yo soy cimarron pero yo soy cimarrona Yo soy cimarrona Yo soy cimarrona Yo soy puerto rico y llegó la hora Ay va a tumbar la junta descontroladora Y el que tenga miedo quiere seguirte ahora Yo soy cimarrona Yo soy cimarrona Yo soy puerto rico y llegó la hora Gente de conciencia Gente que no abona Y somos cimarrones, somos cimarronas Yo soy cimarrona Yo soy cimarrona Yo soy puerto rico y llegó la hora Hijo de Betán Sé que albizu y de Lola Yo soy cimarron pero yo soy cimarrona Yo soy cimarrona Yo soy cimarrona Yo soy puerto rico y llegó la hora Ay como los pueblos que a canales torresola Y como Isabelita grande cimarrona Yo soy cimarrona Yo soy cimarrona Yo soy puerto rico y llegó la hora Ay sangre de africano de esos que se enojan Sangre boricana, somos cimarrona Yo soy cimarrona Yo soy cimarrona Yo soy puerto rico y llegó la hora Ay como soy boricua te lo canto en bomba Somos cimarrones, somos cimarrona Yo soy cimarrona Yo soy cimarrona Yo soy puerto rico y llegó la hora Ay pero yo soy cimarrona Pero yo soy cimarrona Yo soy cimarrona Yo soy cimarrona Hijo de Betán Sé que albizu y de Lola Yo soy cimarrona Ay yo soy cimarrona Claro que yo soy cimarrona Pero yo soy cimarrona Yo soy cimarrona Yo soy cimarrona Y viva mi bandera con su estrella sola Yo soy cimarrona 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 Sangre boricana Sangre boricana Sangre boricana Sangre que te llora Yo soy cimarrona 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 Los son cibarrón, los son cibarrón Los son cibarrón, los son cibarrón, pero yo soy cibarrona Yo soy puerto rico y llego... ¡Lleva! Yo soy cibarrón, yo soy cibarrona Yo soy puerto rico y llegó la hora Yo soy cibarrón, yo soy cibarrona Yo soy puerto rico y llegó la hora ¡Vaya, muchas gracias! Oye, qué chévere, qué chévere que estamos aquí ya En la cuarta, ¿verdad?